¡Hola! Bienvenidos a COSMA. COSMA es un centro multidisciplinario de salud que busca atender a todo Puerto Rico. Estamos localizados en SIDRA. ¡Venga! En COSMA ofrecemos servicios de Medicina General, Medicina de Familia, Obstetricia, Ginecología y Pediatría. Gracias, guía. También en COSMA tenemos servicios de dentistas. Y lo que todo Puerto Rico necesita, psicólogos. Estamos con farmacia, podiatría, optometría y óptica. Oye, en COSMA atendemos todo lo que necesitas. Somos número uno en servicios a la salud aquí, en SIDRA. Nos puedes conseguir en la avenida Jíbaro, bien cerquita al mismo pueblo. Y se acepta la mayoría de los planes médicos. Visítanos en COSMA, en SIDRA, Puerto Rico. A continuación, se puede observar el mapa de ofertas de COSMA. COSMA ofrece su servicio en los municipios de Aguapuenas, Humacao, Juncos, Aibonito, Las Piedras, Caguas, Maunabo, Calley, Nahuabo, Sidra, San Lorenzo, Gurabo y Yabucoa. Aunque su oficina central está localizada en SIDRA. COSMA es una empresa vanguardista sin fines de lucro que ofrece servicios de salud integrado y de apoyo social de excelencia, centrados en el paciente y la comunidad. Visítanos en cualquiera de nuestras clínicas o llámenos y con mucho gusto le orientamos sobre nuestros servicios. COSMA Inc. Líderes en el cuidado de la salud y el bienestar del paciente. Médicos de primera elección para toda la familia. Servicios de educación y prevención. Servicios con o sin plan médico. Servicios de salud esenciales. Estamos acreditados por The Joint Commission Medical Home y el American Dental Association. Visiten nuestra página web en el www.cosma.org. Aquí podemos ver el Service Blueprint para el Centro de Salud COSMA. En la parte del Fiscal Evidence podemos ver todo lo que tiene que pasar una persona en su visita a este centro de salud. Cosma, primero tiene que llegar al estacionamiento, luego se dirige al lobby, en el lobby está la sala de espera, luego pasa a un cuarto de examinación, después termina en el laboratorio en donde le pueden dar las medicinas y después de todo esto tiene que hacer el pago. El cliente llega a Cosma, luego se registra, la secretaria lo registra, después va a esperar a ser llamado, después lo atienden los enfermeros o doctores, recibe los resultados y realiza el pago. Pero cada parte del proceso del cliente tiene un On Stage Contact Action, que es la acción que realiza el empleado de Cosma. Por ejemplo, darte la bienvenida al llegar a Cosma, la secretaria que te anota, el paciente va a hacer llamado por algún doctor o enfermero. Luego, ellos te van a tomar en los hospitales o darte el diagnóstico, pero entre el On Stage Contact Action y el Back Stage Contact Action podemos ver lo que es la línea de visibilidad. Esto es, la parte que el cliente ve o la parte que el cliente no ve. Un ejemplo de esto es cuando el doctor, antes de llamarte, estudia tu récord para así saber alguna información previa importante. Después de haber estudiado tu récord y de haberte dado el diagnóstico, te da un referido para la farmacia para que así tú puedas buscar tus medicamentos. Una vez finaliza todo esto, se hace la transacción con el plan de salud o con el banco, lo cual sería el final del On Stage Contact Action. Y cada parte del proceso tiene un método que lo apoya, como por ejemplo, cuando tú llegas, tu método de apoyo es el método de transportación. El sistema de registro tiene una base de datos. La sala de espera tiene televisores y tiene sillas. Los doctores y las enfermeras tienen algún equipo médico. Y el método de pago, cuando realizas el pago, tiene una máquina de pago. Esta es toda la información que contiene el Service Blueprint, lo cual nos ayuda a entender cómo funciona COSMA y los diferentes métodos de apoyo que usa. En esta imagen podemos observar el proceso que se debe llevar a cabo para que un cliente o paciente pueda ser atendido en las facilidades de COSMA. Al llegar, el paciente se encuentra con una amplia sala de espera, en donde debe tomar un número y hacer un turno para ser atendido en el counter principal. En este counter principal, será atendido por un asociado de COSMA que será responsable de tomar sus datos y dirigirlo al departamento o área para ser atendido por un profesional de salud o doctor. Una vez llega al área, el paciente debe registrarse con un asociado del departamento. Esto se hace con la intención de confirmar que se le estará brindando el servicio al paciente. En ocasiones, estos asociados tienen la responsabilidad de tomarle los vitales y síntomas a los pacientes. Luego de ser atendidos en el área de registro del departamento, los pacientes deben entonces esperar en la sala de espera de ese departamento para ser atendidos por un doctor o profesional. Finalmente, los pacientes son atendidos por el doctor o profesional de salud, en donde se le provee el servicio necesario. Al finalizar la sesión, con el doctor o profesional de la salud, los pacientes vuelven al counter de registro, en donde se resumen los servicios proveídos y se finaliza la visita. Para analizar el tiempo de espera, se utilizó una muestra de 33 pacientes. Estos datos fueron recopilados el viernes 15 de marzo de 2019 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en COSMA. Se calculó el tiempo de espera de cada paciente desde el momento de llegada hasta el momento de salida. Luego de analizar los datos recopilados, pudimos concluir cuánto fue lo más que espera un paciente hasta lo menos que tuvo que esperar. Además, se analizaron diversos factores que pudieron afectar el tiempo de espera y cómo podría mejorar ese tiempo. Por ejemplo, el paciente número 1 esperó 2 horas y 23 minutos. El paciente número 14 esperó 2 horas y 6 minutos. El paciente número 32 esperó solamente 2 minutos. Diversos factores que pudieron afectar el tiempo de espera fueron cantidad de personal administrativo, enfermera y médico. Condición que tuviera la persona o razón de la visita. La mayoría de las personas que estaban en la sala de espera era para ser atendidos por alguna condición y los pacientes que menos tiempo esperaron fue porque fueron a buscar algún documento o resultado. El día de la visita, había solamente 4 médicos atendiendo a los pacientes. A pesar de eso, hubo pacientes que tuvieron que esperar más de 2 horas desde el momento de llegada hasta el momento de salida. El tiempo de espera se podría mejorar contratando mayor facultad médica, programando el tiempo que durara la cita, estimar urgencias inesperadas, confirmar citas, evaluar la opinión de los pacientes, pero resultaría un gasto mayor para la corporación. Aunque puede resultar un gasto, la corporación también tendría que considerar la satisfacción de los pacientes. A continuación, estaremos analizando el diagrama de causas y efectos. El que escogimos es el Fishbone, en donde nuestros efectos están dando la causa del tiempo de espera en la clínica de Cosma. Los denotados fueron personas, equipo, métodos y ambiente, en donde pacientes no llegando a horas designadas, mala comunicación entre pacientes, pocas salas de enfermería disponible, ineficiencia en el sistema de llamadas automatizado de turnos no existente, no suficientes computadoras para hacer registros, mismas películas repetitivas en el televisor y empleados formando tertulias, además de que la oficina es demasiado fría, burocracia y mala priorización, hacen que el tiempo de espera sea mucho más largo. En la oficina. Recomendaciones. Al final, podemos decir que Cosma necesita implementar un sistema de turnos y llamadas más eficientes, en el cual los pacientes no tengan que esperar tanto a la hora de ser atendidos. También, a través de un análisis de costos y recursos, determinar si es necesario tener mayores recursos médicos para mitigar el tiempo de espera. Esto tiene que hacerse de nivel a largo plazo para ver si va a ser eficiente implementar mayores recursos a la cantidad de pacientes que reciben. Y siempre tener en mente, considerar la satisfacción de los clientes a la hora de realizar su servicio, ya que estos son la columna vertebral de su empresa. Gracias por hacer el Cosma sobre el médico. ¡Les esperamos!